Bueno, pues saliendo de Carpó Sonora hacia el municipio de Rayón. 42 kilómetros a Rayón y 82 a Ures. De Ures, pues vamos a tomar al Pueblo de Álamos y del Pueblo de Álamos a Mazatán. Así que vámonos. Pues venimos cruzando la sierra de Rayón Sonora. Estamos entre Carpó y Rayón Sonora. Vean nomás. Vean nomás el paisaje, vean nomás la vista. Un manto verde. Lo verde es vida, dijo el marihuana. Ahorita vamos a llegar al río San Miguel. En unos momentos más. Si no viene muy turbio el agua, me pego un baño. Y si no, pues no. 18 kilómetros para llegar a Rayón Sonora. Vean nomás que chulada, miren. Vean nomás, miren. Vean nomás, miren. Miren. Venadito a cola blanca. De estas cosas se ven en la sierra. De estas preciosidades nomás. A mi derecha va un cañón y un río. Va un río y lleva agua, eh. Lleva caudal ese río. Venadito. Lo cual quiere decir que vienen los venaditos. Vienen los venados a tomar agua. Venados, coxijabalines, etcétera, etcétera. Coyotes, zorras y pumas. La gran variedad de animales que pululan la sierra de Sonora. Vean nomás. Cuántas flores. Un manto de flores rosas. Unas amarillas, unas rojas. Un cielo medio nublado. Una carretera a toda madre. Pues ya estamos por llegar a Rayón Sonora. De un momento a otro se nos atraviesa el río San Miguel. Ahí está el río San Miguel. Lleva bastante agua. Lo cual quiere decir que nos vamos a batallar para pasar. Ya me quería bañar y va a valer madre. No me voy a poder bañar. Pues estamos en las márgenes del río San Miguel. Y pues lleva mucho caudal. Se nos va a hacer imposible pasar en la moto. Ya que pues. Vean nomás. La corriente está un poco fuerte. Y nos podía tirar y arrastrar. Así que más vale regresarse. Son 50 kilómetros hacia atrás. Pero no hay problema. Hay tiempo de sobra. Por lo pronto vamos a descansar aquí un rato. Lo que así miren. Hace tiempo que no se miraban correr los ríos. De esta manera. El río San Miguel. Aquí en Rayón Sonora. Pues ahora vamos a tener que dar otra ligera. Nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar. Bueno pues ya vamos saliendo de Rayón Sonora. Estaba muy fuerte la creciente del río San Miguel. Nos íbamos a regresar. De nuevo hacia Carbó. Y agarrar por el rumbo de Hermosillo. Pero. Hay un alma caritativa. Les digo que la gente de los ranchos. La gente de los pueblos. La gente de la sierra. Es muy amable. Es más no necesité ni de pedir ayuda. Ellos solos me dijeron. Dios te pido pasar en la moto. Yo subo la moto al carro. Al pica y te la paso. Y así lo hicimos. Lo fuimos a un bordo. La subimos. Pasamos el río. Y listo. Y que les digo. ¿Y cuánto les debo? Oiga. ¿Cómo que cuánto me debe compas? No es nada. Pues yo les compré un 12. Les obtenqué un 12. Y pues también. Me eché mis dos botecitos. Para refrescarme porque está haciendo mucho calor. Así es la cosa. Así que ya vamos. Es que la. Es que la. Rumbo a Ures. Aquí estamos llegando a las letras turísticas. A las letras grandes. A las letras gigantes. De Radeon. Nos vamos a tomar una pequeña foto aquí. 38 kilómetros Ures. Vamos al novillo señores. Córtale. 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 Córtale.